Muy bien, a continuación vamos a hacer una cumbia moderna con coreografía, subimos los brazos y empezamos. Muy bien, le ponemos cadera y brazos lado a lado y cumbia, doble, listos. Comenzamos otra vez, duro, cabeza abajo con brazos, muy bien, un cambio ligero de pies, eso, y cadera, wow. Cumbia, flex, manos, y doble. Y deslizan los pies. Otra vez, vámonos. Me parece que es de verdad, porque te estoy comenzando para amar. Desde el principio. Yo la cortesía, ya no lo quiero, sabes, esto es por lo alto, como me gusta a mí, vamos ríos. Y cabeza abajo. Cambio de pies. Y cadera. Seguimos fabricando sencillamente cosas que tú no puedes hacer, y tú sabes, somos nosotros evidentemente, Miguel Bro. Señor Rodríguez, ya no diste ir, esto está muy bien, esto está listo. Piederecho seguido, vamos. Y otro lado. Vamos adelante. Y vamos igual detrás. Muy bien. Pongan manos. Epa, ahora sí. Y doble. Principio. Duro, 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 duro. Eso. Muy bien. Woo. Abajo y arriba. Cambio de pie. Woo. Y ahora vamos para atrás con brazos al pecho. Vamos. Vamos. Brazos al pecho. Eso. Seis. Siete. Vamos. Y otro lado. Woo. Y cerramos. Y un. Dos. Y un. 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 Y un.